muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron del sistema de adn y mejoras para los rostros de los personajes y también información acerca de esta malla de navegación planetaria que va a traer a star citizen en un futuro muchísima vida si todo sale bien obviamente así que sin más los invito a ver este vídeo juntos como siempre que les parece vamos dale bueno este insight como te dije estuvo dedicado al sistema de adn y a la malla de navegación planetaria que permitirá a la ia moverse sobre el terreno de una forma libre digamos que no fue de lo mejor de los últimos tiempos es verdad pero vamos a repasarlo comenzaron comentándonos que según ellos el sistema actual de adn continúa evolucionando y se encuentra en una etapa en la cual puede considerarse bastante bueno pero aún creen que carece de cierta amplitud al momento de generar el rostro del personaje y eso es lo que se busca con estas mejoras que está recibiendo mejoraron las texturas y sombreados de estas ahora los personajes se van a ver más humanos más naturales y no tanto como un simple personaje de un videojuego habrá una mejora importante en los pequeños detalles que tiene el rostro del personaje otro aspecto que estuvieron trabajando es el brillo y la humedad de los ojos haciendo que también se vean más naturales además mejoraron las cejas y las pestañas del personaje nos comentan que en un futuro quieren introducir varias mejoras entre ellas una que ya han mencionado varias veces y es añadir nuevos y más modelos de peinados incluso mencionan pecas cicatrices y hasta maquillaje bueno la verdad maquillaje no está por el agua muchachos y por cierto si no la vieron es una gran película con todos estos detalles en un futuro el jugador podría alcanzar un nivel de caracterización de su personaje tan puntilloso como el que desee ahora en la segunda parte del insight nos hablaron de esta malla de navegación planetaria que va a permitir de darle vida a lunas y planetas con npcs en su superficie este sistema o malla se encuentra en la fase 0 o de ingeniería según nos dicen en un principio era plana pero ahora la están pasando o convirtiendo para entornos curvos todo esto se está haciendo de una forma dinámica y no estática porque no hay un poder de procesamiento suficiente cuando hay que exportar todos los datos que van recopilando dado que las lunas o planetas en star citizen tienen superficies demasiado grandes lo que se logra con esto básicamente es que los npcs se muevan por la superficie de estas lunas y planetas puedan seguirte si es que los contrataste para alguna tarea o puedas tener algún tipo de enfrentamiento con ellos en diversas misiones en estos terrenos en un futuro nos dicen que habrá muchos npcs deambulando por ahí dando vida a un mundo que bueno hoy no la tiene obviamente pero no sólo se trata de npcs sino también de animales que podrán moverse con libertad pudiendo utilizar todo el entorno incluso en caso que tengan que alimentarse la primera versión de esto podría verse en el parche 3.18 o 3.19 o sea para fines del corriente año y estaría presente en algunas misiones bueno hasta acá el insight del día de hoy pero surgen algunas preguntas como por ejemplo qué tan revolucionaria es esta técnica de npcs moviéndose libremente por el terreno cuando tantos otros juegos a la fecha lo hacen o si ésta será otra de las características que dependerá del meshing para alcanzar su plenitud o en su defecto obviamente fracaso creo personalmente desde mi punto de vista que es un gran paso quizás no tan novedoso es verdad pero son esas características que sabes que en el final del camino serán pilares fundamentales para star citizen en este caso poblando colonias permitiendo ataque a bases de jugadores por medio de npcs abriéndole la puerta a una fauna que aún no logra entrar al verso o por qué no sentir un universo vivo de una vez por todas como siempre es cuestión de tiempo como todo en star citizen y ahora contame vos qué pensás te gustó este insight te parece bien que se pierda tiempo en ganar cada vez más detalles en los personajes o zonas puntuales de los mismos que te pareció la malla de navegación crees que promete bueno déjame tu comentario que como siempre es muy bienvenido en el canal bueno locos hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado y sobre todo informado como les digo siempre ya saben que pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido pueden compartir el mismo también porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida de enserio y ya saben tripulantes comandantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y y y y y y y y